En realidad, no hay dos Españas. Hay tres. Los unos, los otros y los que estamos hasta los huevos de todos. Cris Puertas, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Rubén Morillo. Buenos días, Asturias. Señoras, señores. Buenos días. Me alegro. ¿Qué pasa, peña? Un estudio revela que quienes beben alcohol en pareja son más felices. Vete por ahí. Faltoso. Eso ya lo sabía yo. Creo que Paul McCartney está muerto. Sí, pero no creo en el botón del semáforo. Creo que eso nunca ha funcionado. Es una falsa sensación de seguridad. ¡Cómo yo! Yo tuve un profesor que la primera semana de curso no daba clases. ¡Qué guapísimo! Porque decía que estaba... que no lo soportaba. Que no estaba bien. Estaba aterrizando. Seguimos en Desayuno Coliantes. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Pa' que te enteres de lo que está pasando, vida. Bueno, bueno, puede ser, puede ser. La infanta Leonor. Leonor, que... ¿Quién es Leonor? No sé quién es... Es que no la conozco, esa señora. El ejemplo de lo que no es periodismo. Muy fuerte. Amazon, Amazon, ¿cómo vende Amazon? Vende un coche y una moto y también el jaboyor. Esto suena bien. 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 Sí, no hay fallo. Estamos dentro. Es que es de desastre. El informe desvela, además, que la tortilla sigue siendo la receta casera que más gusta a los asturianos, incluso por encima de la fabada. Periodismo. ¿Te gusta la tortilla francesa? Y dices tú, me gusta, pero le falta algo. Dicen, ¿qué? Patata. ¡Eso estoy imbécil! Un aplauso para los opositores. ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Eh! 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 ¡Este programa es un bachorno! Sí, ¿no? Claro, claro. Así que nada. Un beso, asturianos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Los quiero mucho, mucho, mucho! ¡Bravo! ¡Qué grande, Leti! Ahí está, ahí está. Es una maravilla. ¡Ay, jolí! ¡Sorprendida! Tiene mucha gente importante. Mola, mola, muy bien. Aquí hay... hay niveos. Desayuno con liantes. Somos el programa que más madruga. ¡Entiéndesme!